Cerati en Caóticos Artefacto grabando Pero no lo vas a tener No lo vas a tener nunca No lo vas a tener Uy, me estoy gritando mucho Me he puesto el micro muy cerca Así que no sé la fuerza que va a tener mi voz Bienvenidos un día más a Caóticos Oh yeah Qué arisca, pero qué te pasa Bueno, si no estáis suscritos al canal Ya no entiendo porque os lo digo en todos los vídeos Así que por favor, ir a suscribiros Darle al botón suscribirme Y también darle campanita Activa la campanita de las notificaciones Para que te informemos de cada vídeo que vamos subiendo Y no te pierdas nada También puedes dar like Comentar o compartir Si te gusta este vídeo Que no te lo tenga que repetir más veces Y puedes ayudar también al canal de una forma mucho más directa Que es el botón unirme Pegando un vistacito Que aquí tienes un montón de ventajas Tú eliges la que más te gusta La que más puedas O la que más se adapte a ti Te espero en ese botón Pegando un vistazo Bueno amigos ¿Qué vamos a hacer hoy? Creo que tenía una necesidad ya imperiosa Porque realmente no he escuchado más canciones Que las que he reaccionado Y tienen tantas canciones Que es que me muero por escuchar cosas nuevas De Cerati Y de Soda Stereo De ambos Al final es la misma voz solista Tengo muchas ganas de descubrir el mundo Cerati Así que he decidido Traer artefactos ¿Tú qué prefieres? ¿La amistad o los followers? ¿Los followers? Vale, yo también MTV me parece que es Creo del 2003 Así que voy a escucharlo Porque tengo muchísimas ganas de Cerati De traer canciones Porque estoy seguro Que voy a encontrar Muchas canciones Que me las voy a quedar En mi vida Y en mi historia Porque Cerati componía muy bien Pero además tenía como un halo No tiene ni un almeno Que es un imperio romano De calidad De categoría Dentro del rock ¿A quién no le va a gustar? Y tengo muchas ganas de ver Porque me habéis dicho Que cuando empezó su etapa solista Empezó como a tocar Otras fusiones O a tocar otros palos También como más indie Y os leeré en comentarios Pero creo que es el momento De seguir escuchando algo Y además No podía faltar ya Ya llevamos mucho tiempo Que nos reaccionábamos Algún día reaccionaremos juntos Por supuesto ¿Pero qué te pasa enfermo? Vamos allá Vamos a escuchar Y luego hablamos Verdura Play Volumen Voy a hablar Voy a hablar Ok Imagen más Te veo muy juvenil Aquí Guau De blanco Un poco así deportivo Rayas Qué genio Dame algo dulce nena Suelo volver amargo Quiero tenerte así por horas Me llorarás Eres como es una charla De conducta dorada Es un desafío Más feliz Más feliz Guau 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 Mil radares, cuanto te afectan, nadie lo sabe, ningún engaño te hace feliz. Wow! Wow, como que lo dices? ¡De marcha! ¡Guau! Esto no es un inventón para pasar el ratón No hay ningún arte patón que sea visionario ¡Guau! ¡De marcha! ¡Me encanta! ¡Todos! ¡Todos! ¡Guau! ¡Qué genio! ¡Guau! ¡Guau! ¡A ver! ¡Guau! 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 ¡Guau!